En Mujer Comprada, Laura no descansará hasta arruinar a Miguel Ángel. Deja que el abogado me informe cómo va el asuntillo ese del fraude de Miguel Ángel. Para reforzar el asunto me voy a comunicar con Giovanna de inmediato. Parece que hubo malos manejos de dinero. Franco fue muy escrupuloso durante su administración. No fue durante la administración de Franco Giovanna, sino en la de Miguel Ángel. 8.30 de la noche. Azteca 13.